muy buenas chicos cómo están bienvenidos este otro capítulo más de dragon dogma vamos a continuar con la historia y venga vamos a ver Ares dice ya llegué vale chicos toca ir acá no se puede porque parte de una entonces nos toca ir hacia acá vamos a ver si nos cargamos a dragón en el paso ya llegó Ares ya terminó stream adiós ok no entonces vamos a tratar de irnos por aquí nuevamente vamos a ir probando alguna de todos modos deberíamos poder encontrarnos una una como se llama ah mira este entonces vamos a ir para allá y deberíamos encontrar una quimerita por acá vale el capítulo de ayer nos enfrentamos básicamente el último capítulo a dos piedritas y toma para que se te quite cabrón muerto y ahora hermanito hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está jodiendo. ¿Me ha movido? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿La una de las manos parte mareas, imagínense? ¿Run hasta la parte пуtera? por eso estoy seguro a a ah vale bueno regresemos a la ciudad directamente a cambiar jugamos el teléfono buscamos carrie us somewhere ecuador prove us for y por si no reason not to make use of it Este es nuestro primer día aventurado en este camino. Me sorprende cuánto le ha ido. Debería que lo que nos encuentre nos decepciona, supongo que siempre podemos volver a la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, una balista! Dejadnos asegurarnos de esto durante la lucha. No doubt. ¡U kho enseñando estos mencios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy interesante ¡Suscríbete! Quinte, ¿para qué? Yo lo compré y en mi cuenta me di que era vos. Tenía 9000 y me gasté un chingo. Hola Esteban. Ah, ya te vi. Bueno chicos, voy a ponerle tantita pausas... Bueno, vamos a... vamos a... Pausa para aquí. A ver si encontramos algo. Bueno. Ya fue. Ya fue. Ya fue. ¿Vale esto duró mucho? Lo debería estar haciendo. Beggin' tu perdón, señor. Ay, estoy bien en... No. Estos son generales usados como materiales. Las combinaciones diferentes de materiales resultan en... Beg pardón, señor. Pero no te hubieras... ¿No? Oh, gracias a Dios. Tengo un favor para esta letra. Debe llegar a las manos de la Comunidad de la Comunidad. He escuchado que el hotel se estacionado en la Isla Volcánica. Pero la carretera en esa dirección parece haber sido bloqueada. Parece que otra carretera está hacia el norte. Solo es que es desplazada por monstruos. Y no me lo voy a decir que... No me lo voy a decir que... No me lo voy a decir que sea capaz de ser un soldado. Un soldado, diré. Estoy seguro que estos sonidos... No me lo voy a hacer nada por uno de tus... Puedes ayudarme en este tema, señor. No me lo voy a pedir. No me lo voy a pedir. Es un glorificado errand que hemos dado. Día de ahorrar, no me voy a permitir. ¿Qué es eso? para lo que purge meo es una pregunta de usted ¿Puede que es un grupo? 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 ¿Cómo te recomiendo? ¿Como el grupo tiene un poco de cohen? ¡Soy aquí! ¿Puede que esto tenga tiempo? Debería estar haciendolo ¿Habéis estado? ¡Eso lo que pasa! ¡Debería estar haciendo lo que馴selo! ¡Has podido tomar por lo que es un grupo! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! No hay que perderla Y podrías incluso hacer una nueva ¡Ehh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Gracias por ver el video 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 Ok Ay, Dios mío santo Oh Oh I'm Todo la taberno Vale Y Oh 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 Esto. Esto. Esto es lo que pasa. Esto es libro, al lado del puerto. ¿Tienes un cliente? No hay nada que discutir. ¿Qué quieres? ¿Has visto la baila de la venta? Ella muestra en el evento. Un gran título, aunque nunca lo he olvidado. La mayoría de nosotros simplemente llamamos el fuego. La gracia de Sua Madre es una visión que le dará. Y la bendición que le dará. Si esto no... Podemos romper otra tarea de nuestra lista mientras estamos aquí, si estamos tan inclinados. Nosotros vamos a hacer nuestro camino allí en tiempo. Si será más tarde o más tarde, eso es para los Arisen decidir. Ay, I'm well enough. ¿Qué piensas? Business could be better. El conviene tecnológico, y apámen. Business could be better as Margarita dije Empà, empá. A las ventinas... Oh, por favor, es Casi Jeremiah is bien sucio. Y no hay algunosござjeros en extensiones. Plane mi pression perfectamente. En un barcott fuera de lagra. La garota donde apoya esto lo hacés en efecto. Sentía apó Kleineros ¿Está aquí? ¿Claro no? ¿Está aquí? Lo raro es que no hay un portacristal ¿No hay un portacristal? Vale. Lo raro es que no hay un portacristal. ¿Está en construcción? Bueno, ¿está en una misión? Lo raro es que no hay un portacristal. ¿Está en construcción del portacristal? ¿Está en construcción del portacristal? ¿Está en construcción del portacristal? el trabajo tenía tres tele por aquí y el tercero es el de los elfos Aliyah, bienvenido al árbol de Beard. Ah, Arisen, ¿no te olvidaste algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El enemigo aún no queda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido al árbol de Vyr! ¡RDKL Grun! ¡Dice! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Bienvenido al árbol de Vyr! ¡Gracias! ¡Suscríbete al árbol de Vyr! ¡Dice! ¡Suscríbete al árbol de Vuel! ¡J yepy! ¡J levelíza! ¡Y Stá κalo estaban en las esquinas! Debemos dar un esfuerzo en este foco, para que nos descansemos a la vida de este tipo. ¿Verdad? ¿No? ¡Destruye hard enough! Podemos no tener que hacer esto mismo. Voy a llevar la carga. ¿Entendido? ¡Suscríbete! 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 No estoy bien, pero... Ah, me agarró esa madre. ¿Qué duda coño? No, 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 no. No, 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 no. Adiós. Adiós of concern, best gracious. I shall lead the charge. Adiós of concern. Ay, mierda. Vamos a acampar hasta el día Sí, ahora sí Darsay, bienvenido al árbol de Bird Buenas Darsay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si me digas, te daré un error. Creo que es algo que no debo contestar, no lo contestaré. No, piña, no se le niega a nadie. Muy bien, voy a regresar. Tienes mi protección. Aquí, un enchantment de cojo para friar a nuestro poste. Jesús Olivero dice... ¿Cuál me recomendarías sacarme si tengo pocos personajes 5 estrellas? Depende del pool de personajes que tengas. Pero los mejores son... ¡Bened! ¡Jangling! ¡Pinkyu! ¡Cookie! ¡No nos permitimos que nos devolvamos a ser complacientes! ¡Tienes cada prueba cuando llegue! De 4 estrellas. Me preferiría no tener que luchar tan pronto. Pero al menos sé que estoy en el camino. ¡Tenemos que no se derroten! Debería que todo aquello se despegue. Si lo que buscas es un 5 estrellas, son otros. ¿Vale? ¡Toro! ¡Esta bestia! ¡Sí! ¡Es Pincushion! Jesús Olivero dice... ¿Sabes cuándo saldrá Furina? Jesús Olivero dice... No hay todavía... Jesús Olivero dice... ¡Y a Lassen! ¡R-D-K-R-1! Dice... Si tienes pocos personajes de 5 asterisco, el que deberías sacar por meta es Neurillete. ¡R-D-K-R! Dice... Porque él no necesita a nadie. Puede solear abismo. O sea... Como que no necesita a nadie. Es como para que tengas un C-C-N-G-O-T-D-O... Bien armado... Pero... No es como que no necesita a nadie, ¿Vale? Pero sí. En general, sí. Tienes la mejor opción. A falta de que ahorita... El Keynote haga lo mismo. Dice que puede hacer... Es que... Solo repetir... Bueno... Y de 5 estrellas... Cualquiera de los 4 arcontes... 5, perdón... Que ya hay... Son muy buenos, ¿Vale? Se están dando buenos 4... Porque 20 igual no es tan bueno. Pero sigue siendo muy bueno... A pesar de que... Jesús Olivero... Dice... Entiendo y gracias. Nada. No se han dado... Al final saca los que a ti te gusten. En total es un juego. Digo... A menos que lo vayas a jugar... Competitivo... Quieres sacar todas las protagonistas... Lo más importante. Entonces si... Ve por personajes... Que tenga ciertos personajes... Que tengan ciertos personajes... Como tal... Los 4 arcontes... Puntes, Kazuha, fuera de ellos, Kazuha, Gelan, Estrella, o sea, algún otro personaje. Hay un video en mi canal. Quiero ir por Alhazen, pero no sé cuándo saldrá. Alhazen también es un buen personaje. Chécalo, mira, de los mejores personajes. Chécalo en mi canal, en mi canal debe de haber un video. Busca mi canal. Entra a mi canal, entra a la sección de videos, y en la sección de videos te debe aparecer una lupita. Y ahí en canales le escribes por el personaje. Te explico por qué prácticamente. Prácticamente ya no me acuerdo, pero sí ahí les explico prácticamente qué es como cada personaje. Did anyone else see that? Ought catches the light. ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 La fase ya no va Quienmo con el semblante A un mago que con La filosofía de los hijos Arrogancia En vez de la sabiduría Ah, y lo Tarsay Bienvenido al árbol de Bird No se va a ver bonita, pero va a ser Es rara, mira La corona Hola Tarsay, bienvenido Bienvenido al árbol de Bird At last The moment I'd be Waiting for Allow me to gather these up I will protect you Ice is a stain As we always do ¿Cuidado por qué leo? Pues no la bajé, qué pedo A ver si te vas ahí, hijo de tío. Va a tocar los juegos, pero a alguien más a mí no. ¿Pasa el cruete? No. De esta novia. Escoltad de la siguiente. ¿Has oído? ¿Para qué te voy a calme? Si. No, además de que te vea, nada más, así, de leer. A mi mente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Para qué? Pero te Ernesto, ¿ læ? ¿Te? ¿Qué? Este es el... Bueno meto, señor. Cuidado por el hobgoblin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Rahal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoyen, Matto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, vale un liche Pero bájate de allá, cabrón Toma, el madrano que le metió No se compara con la victoria No se compara con la victoria No se puede ayudar, pero se siente idómito Bueno, estoy seguro de que todavía hay tiempo para mejorar Por eso no se viaja de noche Por eso no se viaja de noche Luego salen estos cabrones Arrastra ya hasta la hoguera No se va a tomar por... Espera por acá Trabajillo que... Tú tienes que venir conmigo hasta que llegue a mi... Antes Ah, tal No se va a tomar por... No se va a dar ningún problema No se va a tomar por... No se va a tomar por... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡This seems an egyesan spot for a campsite! The hour may be growing late, but I'm in no need of a rest just yet. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te miras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos allá Con eso terminamos el capítulo aquí chicos Nos vemos en la siguiente